La Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Luis Alberto Gutiérrez. La Palabra de Dios hoy está en el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Ensalcemos juntos su nombre. Yo busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Los que a Él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Teman al Señor ustedes, sus santos, porque nada falta a los que lo temen. Los leones tienen necesidad y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!